¿Cuáles son los retos que va a asumir? No, los retos es seguir adelante con el partido Cambio Radical, no desfallecer y primero el primer reto que tenemos nosotros, Nelson Parada como presidente, es sacar adelante la presidencia del doctor Juan Manuel Santos y a nuestro líder, a nuestro gran líder y nuestro gran jefe, el doctor Germán Vargas Lleras. Con la participación de los miembros en esta actividad del día de hoy, ¿se está buscando fortalecer mucho más la colectividad en todo el departamento? Sí señor, pues gracias a Dios la convocatoria fue muy buena del doctor Melis Arquis que está como secretario general de nuestro partido y en el cual asistieron desde ediles, presidentes de junta, concejales, diputados y alcaldes del departamento por el partido Cambio Radical. Como usted vio, fue una asamblea muy buena, muy bonita y estamos todos contentos de que todo haya salido de la mejor manera y estamos aspirando y esperando que este 25 de mayo salga electo nuestro presidente Juan Manuel Santos y vicepresidente, nuestro líder Germán Vargas. ¿Y de qué manera, qué estrategia se va a utilizar para lograr ese objetivo? Pues estamos sumando toda la colectividad, desde los ediles hasta el grado más jerárquico, como lo es un alcalde, sumando y sacando a la gente a votar desde muy temprano, ya con los lineamientos que tiene nuestro candidato a presidente y con nuestro vicepresidente, el doctor Vargas. Estamos tratando de que todas estas personas se comprometan y saquen a valer todo lo que ellos tienen para que esta votación sea unánime para todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!